Volvemos con más del QD Show en el sector Realidad Perdida Y continuamos con más del QD Show Entramos al sector que a ustedes les fascina con diferentes temas Porque ustedes sugieren temas a través del QD Show en el Facebook mediante sus comentarios Y ahora se viene una trilogía Sí, porque ustedes sugirieron estos temas Silvia los investigó y los volvimos una trilogía Exacto, como ya lo dijimos al inicio del programa Hoy vamos a hablar de los O-Parts ¿Qué significa O-Parts? ¿Qué es O-Parts? Significa en inglés Out of Place Artifacts Artefactos que se encuentran fuera de lugar ¿A qué se refiere este término? Como lo decíamos también al inicio A distintos objetos que se han ido encontrando Que por sus características Más que todo relacionado a la tecnología con los cuales estos se habrían hecho No pertenecen ni al lugar ni al tiempo en el que fueron encontrados Esto da a entender muchas teorías Entre ellas dos Que puedan ser, como siempre pasa, que puedan ser seres extraterrestres Los que visiten a toda la raza humana en determinados momentos Y puedan dar a las personas cierto conocimiento O que puedan ser que en un futuro Los seres humanos hemos viajado al pasado Y nos hemos ofrecido a nosotros mismos, pero menos evolucionados Ese tipo de artefactos o ese tipo de conocimientos Para ser desarrollados en ese momento Estamos hablando de viajeros en el tiempo Y de extraterrestres Y de extraterrestres Entonces, son dos teorías que se manejan Sí, distintas, ¿no? Distintas, porque esos objetos no pertenecen Que nos va a mostrar Silvia No pertenecen a una época Tampoco a un lugar determinado, como dices Entonces, ¿cómo llegan esos? Porque en teoría En teoría sí Puedes hacer viajes en el tiempo Claro, eso es algo bien interesante Físicamente, ¿no? Por los estudios que ha dejado Albert Einstein Por las teorías de universos paralelos Y otras más Todo esto, teoría física Está demostrado que es posible Realizar viajes en el tiempo, ¿no? Albert Einstein hablaba de dos viajes en el tiempo Uno, que tú puedes ir al pasado Ya Que en teoría sería más fácil, ¿no? Y otra, viajar al futuro Que tendrías que colocar Y ahí más velocidad Y diferentes tipos de variables Para poder realizarlo, ¿no? Exactamente Ahora que existen estas teorías Todo es teoría Ojo, ¿no? Teoría La gente va a empezar a preguntarse Si es que en determinado tiempo Nuestra raza va a evolucionar lo suficiente Como para poder desarrollar tecnología Que sí, de hecho Nos permita viajar en el tiempo Y pasar, pues, de un punto a otro, ¿no? No se olviden Y hay una película muy interesante Se las recomiendo para que la vean Que es Lucy Que al final dice que la única variable medible Es el tiempo Sí Entonces Si el ser humano Logra despertar Como en la película Lucy Más del 10% del cerebro Tal vez Hayamos logrado Viajar en el tiempo Claro, y trascender, ¿no? Que puede ser muy probable, ¿no? Que el ser humano Al despertar el consciente Pueda hacerlo O que necesite Sí o sí Artefactos fuera de él Para poder realizarlo Sea como sea Realmente estos artefactos Ya los Old Parts Están generando en el mundo científico Muchísimo Pero muchísimo Debate En este caso Vamos a hablar de tres Old Parts Ya Y por eso va a haber una trilogía Porque hoy vamos a hablar De los tres más conocidos La próxima semana Vamos a hablar De fotografías Ya Que muestran a gente Ya no objetos Sino a gente Que por su forma de vestir Que por los aparatos que usan Pues no estarían En el momento Y en el tiempo Adecuado Vamos a ver fotografías Incluso De películas de Charles Chaplin Donde aparece un teléfono celular En un tiempo Donde no había telefonía móvil Y muchas cosas más Así que no se pueden perder Tampoco el próximo programa Del Cude Show En esta oportunidad Vamos a hablar De los objetos Objetos Ya Que se han encontrado Como decíamos En distintos lugares ¿No? Y ojo No se les puede hacer La prueba del carbono 14 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos objetos De los cuales vamos a hablar hoy No contienen material orgánico Entonces La prueba del carbono 14 Solamente se la puede realizar De esta manera En este caso Se datan O sea Son científicos Historiadores Geógrafos Los que han datado Ya La antigüedad De estos objetos En primer lugar Vamos a hablar Del Ocar más conocido Que serían Las piedras De Klensdorf Ya Ya Resulta Que por los años 70 Ya Un grupo de mineros Estaba cavando Ya Una capa geográfica Que data De 2.800 millones De años Atrás Es decir Incluso Mucho más antes De que existiera Humanidad ¿No? Entonces Encontraron Más de 200 piedras En esa capa Que tenían Una característica En común Todas Todas Parecían piedras Que estaban Totalmente Pulidas Es decir No era una piedra Común Áspera Eran Súper Lisas Todas Pulidas Ya Las 200 Tenían Dimensiones Diferentes Algunas Tenían 0.5 Centímetros De diámetro Muy chiquititas Y otras Las más grandes Llegaban a tener 10 centímetros De diámetro Ya Estas piedras Son ultra interesantes Porque en la parte Del medio De la esfera Ya Se ve tallada Una línea Que es Totalmente Recta O sea Pero Es increíble La perfección De esa línea Del medio En muchas otras Piedras Ya Aparte Y de forma Paralela Aparecen Otras dos Líneas Un poco más Delgadas Que están Digamos También En la parte Más ancha De esta esfera Como lo estamos Viendo Ese trabajo Estimado Alancito Es demasiado Bien hecho Tanto el pulido Como el grabado De las líneas Estamos hablando De millones De años En el pasado Donde Ni A veces Ni el ser humano Existía Claro ¿Cómo Pueden llegar Esas piedras A ser encontradas? Bueno Han sido encontradas Pero ¿Cómo las llegaron A ser? Exactamente Muchos Muchos de esos Artefactos Y ya entrando A las distintas Teorías Parecieran Que fueron Dejados ahí Al propósito ¿No? Como para que Alguien Descubriera esto Y se preguntara ¿No? Justamente Lo que nos estamos Preguntando nosotros En este momento ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que algo De tanta perfección Pueda suceder? Estas piedras Tienen un huequito Que también Lo hemos visto En las fotografías Y obviamente Muchos científicos Se han Han tratado Y lo han hecho Han cortado La piedra Para ver Qué es lo que tenía La piedra En lo profundo ¿No? Dentro de la piedra Descubrieron Descubrieron Que la roca Era totalmente Hueca ¿Ya? Pero al momento De abrirla Había un material ¿Ya? Que a pleno contacto Con el oxígeno Como que se evaporaba Era increíble Nunca habían visto Este material También Otra duda Que tienen Los científicos Es el material Con el cual Se han hecho Estas piedras Un material Que actualmente No se puede Encontrar En la naturaleza O sea Es una aleación De metales Que hoy en día No está disponible Dentro de la naturaleza O sea Así de increíble Es ¿No? Ahora Resulta que estas piedras Las han enviado Obviamente A la NASA Y a otros institutos Para que La puedan Revisar Para que la puedan ver Y Uno de estos institutos Dijo Que es Imposible ¿Ya? Es imposible Calcular La precisión Con la cual Se hicieron Estas piedras Porque A simple vista En las imágenes De apoyo Parecen simples Piedras Realmente Pero Todos los científicos Que las tienen En las manos Pues se quedan Asombrados Porque realmente Son perfectas ¿No? La NASA Dijo Que para ser Una de estas piedras Hoy en día Con la tecnología Actual Uno Se tendría que tener La tecnología Ya para hacerlas Y dos Todos los trabajos Se deberían realizar En gravedad cero Entonces Se habla también De que La densidad De estas piedras Representan A la Antimateria Existe una teoría Bien interesante Que Hablando De la antimateria Que sabemos Que es una fuente De energía Ya Se dice Que estas piedras Habrían sido Utilizadas En esos tiempos Como una especie De batería Ya Que hubieran sido Como pilas Ya En las cuales Estaba almacenada Energía Para darle Propulsión A algo A alguna nave Sabe Dios Que Resulta que Estas piedras Existen Y están expuestas En un museo Actualmente Y que La persona Que cuida Este museo Ha visto Girar las piedras Sin ningún Motivo aparente Y todos Están buscando La explicación De por qué Esas piedras Se mueven Muchos dicen Ya Que estas piedras En su momento Habrían Tenido la energía Y sacan La energía De lo que Es el planeta Errante Llamado Nibiru Hablamos Del planeta Que hace Mucho tiempo Es un planeta Que se Está acercando A la tierra Y que recordemos Que en el próximo mes El mes de septiembre Va a haber un eclipse Y se dice Que este planeta O sea Que este planeta Errante Va a estar Mucho más cerca De la tierra De lo que Alguna vez Ha estado Es algo Súper interesante A mí me interesa Mucho esa teoría De qué pasaría Si esas piedras Realmente fueran Fuentes de energía Porque cómo Después de tantos Millones de años Todavía se podrían Mover solas No estamos hablando De personas locas Estamos hablando De científicos De una comunidad Comunidad científica Respetable Que da testimonio De todo esto Que tal posiblemente Hayan tenido Energía en el pasado Que se haya gastado Y de esa manera Lo hayan enterrado Es decir Como nosotros Con las pilas Con las pilas A veces Las enterramos Las botamos Y tal vez así Sea Haya sido Una fuente De energía Para esas personas Que visitaron La tierra En esa época Digamos No sé Llámense extraterrestres O llámense Viajeros En el tiempo Que utilizaron Esa energía Exacto O sea Este es el primer objeto Que tiene esa teoría Bien interesante Aparte De haber sido Encontradas Mira Es bien interesante Que en todo Gran descubrimiento Que ha realizado El ser humano Siempre se hable De avistamientos De objetos voladores No identificados Ya Resulta Que en la bitácora De Colón De Cristóbal Colón Ya Un día antes De que él Descubriera América Ya En su bitácora Él habla De que Habían Dos luces Que estaban Sobre su barco Sí Ya O sea Y esto es real En la bitácora de Colón Habla de eso De las luces Existe Otro Otro Descubridor Ya Que fue a Perú Ya cuando estaba Descubierto Todo este lado Fue a Perú Y vio Las famosas líneas De Nazca Ya Líneas Que las personas De ese lugar Utilizaban Para adorar A sus dioses Él En sus Escritos También Habla De que Cada vez Que él Y las personas De este lugar Iban a las líneas De Nazca Y adoraban A los dioses Veían varios soles Jugando Sobre Estas líneas Pero no habla De un sol Habla de varios Soles Que se movían ¿No? Y A esos soles Eran A los que los nativos Adoraban Este es un preámbulo Para hablarles En el próximo bloque De lo que es Un mapa Increíble Un mapa Que también Es un Old Park Y ustedes Van a Van a Van a Estar Súper asombrados De todo lo que Este mapa Ha revelado Antes de tiempo Damas y caballeros Quédense Sentaditos En casa Párense un cachito Les damos permiso Un cachito Para que vayan A traer Su Agua Sport Para que vayan A traer Más comidita Porque después De la pausa No se lo pueden perder Vuelve más De Realidad Perdida Volvemos Con más Del QD Show En el sector Realidad Perdida Estamos de vuelta Toma asiento Y no te puedes Parar de nuevo Porque Continuamos Con Realidad Perdida Realidad Perdida Que se viene Con el tema De los Old parts Justamente Que estamos Hablando De estos Artefactos Que se encuentran De todo Tiempo Y lugar Bueno Se encuentran Fuera de tiempo Y de lugar De donde Se han Encontrado Hablábamos Antes de irnos A la pausa Del famoso Mapa De Piri Reis Un mapa Ya Que ha sido Hecho Sobre un cuero De gacela Nueve años Después De que Colón Descubriera América Pero ¿Por qué Este mapa Llama tanto La atención? Estamos hablando De que En nueve años No se llegó A descubrir Casi nada De América Pero Este mapa Muestra No solamente América Sino Todo el mundo Incluida Antártica Con una Precisión Que debería Haber sido Hecho Con Satélites Y estos Satélites Deberían Haberte Dado Esa Información Por ejemplo Si hablamos De cómo Este mapa Representa A la Antártica Antes No se sabía Cómo era la Antártica No se sabían Sus límites No se sabía Absolutamente Nada Hasta que En una expedición Recién En la segunda mitad Del siglo pasado Que se realizó Se pudo Saber Exactamente Cómo eran Las fronteras De Antártica Cómo era su forma No y al Al tratar de Hacer el match Con el mapa De Piri Reis No se descubrió Que ambos Revelaban Lo mismo Es decir El mapa De Piri Reis Hecho Nueve años Después Del descubrimiento De América Demostraba Lo mismo Que se descubrió En la segunda mitad Del siglo Pasado Oh por Dios Cómo Quién le dio Los datos Bueno se dice Que Piri Reis Recopiló Los datos De distintos Mapas Ya de Antiguos viajeros Pero también Él hablaba De que había Recolectado Mapas De lo que En ese momento Se llamaba Los Reyes Del Mar Y a quienes En ese tiempo Se conocía A los Reyes Del Mar A todos Los que Habían Supuestamente Habitado En cierto momento Antártica Se ve En este mapa De Piri Reis También Un territorio Muy cercano A América del Sur Que sería La Antártica El continente Perdido Atlántida Perdón Atlántida El continente Perdido Que bueno Se lo representa En este mapa Y que con esto Se estaría viendo De que en cierto momento También existió Esto es ultra interesante También ¿No? ¿Por qué? Porque Todos Todos los territorios Que muestra el mapa De Piri Reis Tienen animales Representados ¿Ya? ¿Por qué Es tan genial Este mapa? Estamos La fecha es importante Nueve años Después del descubrimiento De América En el descubrimiento Después del descubrimiento De América Pasaron años Muchísimos años Hasta que Los Hasta que Las personas Que venían Y exploraban Descubrirán Los Andes O sea Pasó un montón De años Pero en el mapa De Piri Reis Ya se ve representada Toda la cordillera De los Andes Y no solamente Se ve representada Toda la cordillera De los Andes Sino también Se ve representada La cordillera Junto a Camélidos Junto a Llamas De la misma De la misma manera En África Se ven animales Propios de la región En todo el mundo Ya existen animales Propios De las regiones Pero si recién Se estaba descubriendo El mundo De dónde sacó Esta información Tan precisa Este mapa De Piri Reis Al público Solamente se le ha mostrado Una parte Ya Solamente se ha mostrado La parte de América Pero este mapa Consta de dos partes más Que no han sido reveladas Todavía La parte Donde se vería Asia Y la parte Donde se vería Europa El centro de Europa Lo interesante De este mapa Es que El centro del mundo Parece estar En Egipto O sea El mapa Claro El corazón del mundo Y el corazón del mapa El corazón del mapa Parece ser Egipto Y lo que muchos Dicen Sería Que en Egipto Tal vez Existía alguna nave O ahí existían Habitantes Ya Que Llevaron a Piri Reis Hasta un punto alto Y le mostraron Todo el mundo Porque Así Como las piedras Que mostrábamos En el anterior bloque También enviaron Este mapa A distintas instituciones Y estas instituciones Han declarado Que estos mapas Que este mapa El de Piri Reis Solo podría Haberse hecho Por medio De la vista De un satélite Estamos hablando Que se habría Utilizado Se habría Tenido Que utilizar Un satélite En 1492 Estamos hablando Hace muchos Años Atrás Y aparte Y lo que me parece Muy interesante Lo que dices De Egipto Que sea el corazón Del mapa Como tal ¿Por qué? Porque todas las teorías Mencionan Que en Egipto Fuera como una Para las construcciones Eran muy difíciles De hacer Sin la ayuda De De ayuda externa Externa Entonces Posiblemente Y hay una teoría Aquí De los aspectos Es decir Que posiblemente En Egipto Con el mapa Si estuvieran Los extraterrestres Y lo mostró Para hacer el mapa Y de ahí O Se fueron a conocer Todo el mundo A partir de Egipto Exacto Que es súper interesante Justamente Yo les comentaba En el anterior bloque Que la segunda parte Van a ser de fotografías De personas Que se encuentran Fuera de lugar Y la tercera parte De esta trilogía Va a ser justamente De culturas Ya Que también Podrían Denominarse Outparks Porque tenían Una tecnología E hicieron Cosas Increíbles Que hasta hoy en día Uno no puede entender Qué ha pasado Vamos a hablar De Tiwanaku Porque realmente Son cosas increíbles En Tiwanaku Cada vez se van Descubriendo más cosas Si tú ves A un monolito Al monolito Bennett De los más grandes Siete metros De alto Dices Cómo han tallado Con tanta precisión Todas las figuras Que aparecen Tanto en la cara Como en todo el cuerpo Y si tú ves El monolito Bennett En este caso Y te paras Frente a él No pareciera Que estuvieras Viendo A un ser Del pasado Por la venda Por todo lo que Demuestran Parece estar Que estuvieses Viendo a un ser Del futuro Así que la tercera Parte de estos Viajes en el tiempo Y de los Outparks Va a ser de Civilizaciones Que tenían Mucha tecnología Posiblemente Extraterrestre O que nosotros Del futuro Les llevamos A ellos El tercer Old part Del cual Vamos a hablar Ahora Van a ser Las famosas Piedras De Ica Que esto ha Pasado Muy cerquita De acá Un doctor Que estaba En Ica Perú Encontró Más de 300 piedras Pero no son Como las piedras De las cuales Hablábamos En el bloque Pasado Sino Son piedras Totalmente Pulidas En distintos Colores Que representan Cosas Increíbles Estas piedras Representarían Animales Extintos Como los Dinosaurios Estas piedras Tienen Tiranosaurios Rex Tienen Triceratops Tienen Dinosaurios Hervívoros Y en muchos Casos Tienen Representaciones De como Los humanos Supuestamente Estarían Cazando A los Dinosaurios Hablamos Históricamente Todo el mundo Sabe Que era muy Difícil Que Claro Que compartieran Un mismo tiempo De hecho Es imposible Pero Estas piedras Dan a Conocer Esto Estas piedras Obviamente Tienen Muchísima Antigüedad Son más De 300 Piedras Que muestran Dinosaurios Y animales Extintos Que obviamente Cómo Cómo Puedes Representar Algo Que tú Nunca Has visto En tu Vida Es Imposible Y estas Piedras Ya Distintos Arqueólogos Distintos Historiadores Las han Datado Pues con Muchos Años Si Tienen Muchos Miles De Años De Antigüedad Pero No Lo suficientes Como para Haber Visto A los Dinosaurios Si bien Representan Varias Piedras Animales Extintos Existen Otras Representaciones En las Mismas Piedras Que hablarían De una Cultura Que tenía Un alto Conocimiento Con relación A la Medicina Existen Piedras Donde Puedes Ver Representando Como Un Hombre Está Siendo Partido En dos Por Parte Por la Parte Del Pecho Y Como Se le Está Haciendo Una Cirugía Corazón Abierto Y Es como Una Especie De Caricatura En Algunos Cuadros Aparece El Hombre Con El Pecho Abierto Y En El Siguiente Cuadro Aparece El Hombre Ya Vivo Y Sano De La Misma Manera Aparece Un Cuadro Donde Una Mujer Que Está Embarazada Tiene Una Especie De Ducto Ya En El Cual Le Está Pasando Sangre A Otro Ser Humano Al Otro Ser Humano Al Que Le Están Pasando Sangre Le Están Haciendo Una Transfusión De Órganos Y El Hombre También Aparece Vivo Como Esta Cultura Ya En Ica Ha Podido Tener Tanto Conocimiento Como Para Saber Que La Sangre De Embarazada Lo Que Se Sabe Hoy En Día Que La Sangre De Embarazada Reduce Las Posibilidades De Un Rechazo Cuando Tú Tienes Un Órgano Ajeno Dentro Tuyo ¿Cómo? De Qué Otra Manera Ellos Podrían Haber Tenido Este Conocimiento Y No Solamente Eso En Estas Representaciones Existen Lentes Existen Caleidoscopios Existen También Muchos Pero Muchos Lentes Hasta Para Ver El Espacio ¿Cómo Es Que Ellos Pudieron Representar Esto? O sea Ni Siquiera En Su Más Loca Imaginación Porque Las Representaciones Mira Por Ejemplo Ahí Estamos Viendo Justamente Cómo Parecería Que Está Viendo El Cielo Como Está Viendo Un Cometa A Través De Un A Través De Un Visor Y Estamos Viendo También Si Ven Las Figuras Son Muy Parecidas A Las Líneas De Nazca Claro Justamente Porque Esto Ha sido Encontrado En Un Territorio Cercano Estamos Hablando De Que Todo Esto Ha sido Encontrado En Perú Pero Parece Realmente Que Culturas Antiguas Llegaban A Tener Más Visitas Del Futuro O De Extraterrestres ¿Quién Habrá Sido El Que Brindó Si Se Brindó Estos Objetos Que Estamos Mostrando Son Muy Antiguos Y Brindarles Tanta Información Porque Hasta Vimos Una Operación No Solo De Corazón Abierto Sino Una Operación Del Cerebro Como Tal En Estas Representaciones Entonces Es Increíble Que Si Posiblemente Hayan Sido Extraterrestres O Hermanos Mayores Como Los Llamaban Otras Personas O Posiblemente Viajeros En el Tiempo Que Viajaron Del Futuro Porque Posiblemente Si Cumplimos Las teorías De Einstein Que El Tiempo Sigue Avanzando Tal Vez El Tiempo Sigue Avanzando Y El Ser Humano Ya Evolucionó Mucho Tuvo 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 Que Viajar Al Pasado Para Ayudar A Que Esa Evolución Sea Más Rápida Exacto Que Puede Ser O Al Final Cuál Habrá Sido El Objetivo Pues Uno No Sabe Es Increíble Estos Outers Se En Distintos Museos A Nivel Mundial No Es Algo Que Nos Estamos Inventando Acá Y Si Esto Te Ha Gustado Por Favor Te Invito A Seguramente Tú Sabes Algo De Un Viajero En El Tiempo Seguramente Sabes También De Algunos Datos De Las Culturas Antiguas Que Aparentemente Habrían Recibido Ayuda De Extraterrestres O De Algo Manda Tus Sugerencias Manda Todo Lo Que Quieras Contarnos Al Inbox O Comenta La Publicación Que En Este Momento Está En El Facebook Siempre En El Cude Show Cude Show